Acompaño así en todo esto al presidente de acá. Nosotros tenemos un comedor San Baltasar que le dicen, es esta de lunes a lunes. Lo provee de la Municipalidad Reconquista. Tenemos otro comedor... ¿Para chicos es eso? Es chico y abuelo. Abuelo también. Y después tenemos otro acá en el Callejón de La Cortada, que provee algo carita, algo de la municipalidad, y algo de la familia Robert, de Karen Robert, que es de Villarroel. Ese está el sábado y el domingo. Después hay otro comedor en el Callejón de La Cortada también. Ese provee algo de la Municipalidad y la agrupación Evita, que es la familia Ortiz. Ese lo hacen los días sábado y domingo, a la noche. Después hay otro comedor, el señor Flores, Roberto Flores. Bueno, que esos están en el Club de Leones, trabajando ahí. Después hay otro comedorcito también, que bueno, que esos tienen todos chicos, digamos. Que también enseñan todo eso. De Melba Durán, que eso está en Lali Medín y la diputada Corniali, junto trabajando ahí. Después tenemos otros comedores allá adelante, allá adelante las viviendas ya, de Julio Día, que ese también le provee algo a la municipalidad, y la agrupación Evita trabajando ahí. Y después, bueno, en la capilla también, que le dan la copa de leche y todo eso. Pero sí se nota eso. Se notan muchos comedores, muchos chicos que van a comer, y mucha gente adulta también. ¿Se puede calcular más o menos cuánta gente asiste? Yo no tengo bien el panorama. Yo acompaño, pero por ahí no, no estoy bien en cosas. Pero por lo que nombraste, fácil, entre más de 300 personas, seguro. Sí, 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 sí. Nosotros acá en el comedor, digamos, donde están los... El oficial, por decir así. El oficial de la municipalidad, ahí hay alrededor de 200 y pico chicos. Y después, no olvidar también de la escuela, digamos, que dan los bolsones de la mercadería, que también acompaña a la escuela, digamos, de la Cortá, a todos esos chicos que van, por supuesto, acá a la escuela de la Cortá, a la escuela de San Martín, y a otras escuelas también, bueno, del centro. Pero sí se nota, se nota mucho. También nosotros por ahí tenemos los muchachos, la mayoría del callejón que casi juntan los cartones, las botellas también, eso disminuyó mucho por el tema de que países tienen que cuidarse para salir, tienen sus horarios, y bueno, y eso por ahí un poco también retrasa un poco eso. Y probablemente poca actividad también por la pandemia. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Sí, pocos cartones salen, la botella ya, todo eso. Los bares, entonces, que bueno, se tienen que medirse en eso, todas las precauciones que tienen que tomarse. Y bueno, y los muchachos que salen a hacer ese trabajo, también, digamos, por supuesto que se cuidan acá. Ricardo, ¿y qué, digamos, qué pensás vos al respecto? Digo, ¿haría falta más comedores? O sea, ¿hay más gente todavía que lo necesita? ¿La gente que necesita está contenida? No, está contenida. También me olvidaba de, hay un comedor ahí en la usurpación, que le decían, de la familia Ramúa, y otras chicas más que están trabajando, y se dan los días martes y los días jueves, provee algo a la municipalidad, y la agrupación Evita también provee algo en ayuda en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!